El comentario de hoy presentó un proyecto integral donde realmente se relanzaría Acapulco como un nuevo, moderno y vanguardista centro de convenciones que viniera a catapultar Acapulco para una mejor captación de turismo de congresos y convenciones y por supuesto turismo de mayor poder adquisitivo pero por cuestiones políticas y de intereses oscuros no se dio seguimiento a tan ambicioso proyecto ahora que entonces el nuevo gobierno federal en el marco del pasado que se le manifestó al presidente López la necesidad de remodelar o construir un nuevo centro de convenciones para que viniera a mejorar la economía de los guerrerenses y los acapulqueños y lo único que dijo es que se le presentara un proyecto señores, el proyecto ya está, ya existe me pregunto ¿qué está esperando el gobernador para presentárselo a López Obrador? ¿por qué el gobernador Estudillo no abandera este gran proyecto que le daría vida y cruzaría a Acapulco? esa sería una oportunidad histórica para perpetuar que hizo algo importante para Acapulco y Guerrero durante su mandato así como está apoyando incondicionalmente al dueño del mundo imperial proporcionando todas las facilidades para las convenciones que llegan a Acapulco y las que me dejan para allá así deberían apoyar para la reactivación y remodelación de nuestro centro de convenciones con la construcción de este centro en automático se modernizarían la planta hotelera y se reactivarían los negocios como son restaurantes discotecas o antros como lo llaman ahora y así la derrama económica que dejaría a los congresos y convenciones beneficiaría a todo nuestro destino turístico no importa que ya exista un centro de convenciones en Acapulco y Amante teniendo otro más sería sano para la competencia es bueno mejoraría la calidad de los productos que se oferten así que invito a toda la ciudadanía en general a que participen los que están involucrados y que trabajen directamente con turismo y los que no estén directamente involucrados también porque este centro de convenciones es de Acapulco y para los acapulqueños apoyemos esta cruzada para que el gobernador del estado abandere y presente a la verdad posible el proyecto de remodelación del centro de convenciones al presidente López Obrador así como el presidente de la república está apoyando al famoso Tren Maya allá en el sureste mexicano debería de apoyar la construcción del centro de convenciones ya que el gobierno federal tiene una deuda histórica con Acapulco ya que este destino turístico abre las puertas para dar a conocer a México al mundo entero así que ya dejemos sacar los compromisos políticos las divisiones de los partidos los compadragos los apoyos unilaterales para beneficios de unos cuantos y pensemos más en un mejor Acapulco este fue mi comentario les habló David Abarca buenas tardes buen provecho y hasta la próxima si yo lo permito gracias